Una rendición de cuentas que no tiene un plan claro en la dirección de hacia dónde va el gobierno con la economía del país. Un país que continúa desde el gobierno presentando un déficit fiscal que demuestra el deterioro de las cuentas del Estado de manera pronunciada, en el orden del 3,5%, donde el escenario para las inversiones y para la creación de fuentes de trabajo genera una enorme incertidumbre basado en la carestía de los servicios públicos, fundamentalmente las tarifas. Uruguay y los gobiernos del Frente Amplio van a pasar a la historia por tener el récord de ser campeones de América en materia de costos de energía eléctrica. Energía para la industria, que es básico para producir la instalación de industrias que provoquen generaciones de fuentes de trabajo y también la energía más cara de América en los hogares, que incide y golpea la canasta familiar básica de todos los uruguayos. La energía eléctrica hoy en un hogar del Uruguay cuesta el doble que en la Argentina, por ejemplo, para ir a ejemplificaciones bien claras. Si por otro lado vemos que el sector principalísimo productor y que impulsa la economía del país, como es el sector agropecuario, hoy está un 600% más endeudado que hace 10, 15 años, creo que habla a las claras de una actividad ruinosa, de una actividad que se está empantanando cada vez más y que no se ve una salida clara en lo que debería estar haciendo el gobierno, que es justamente trazar planes lógicos, serios, sentarse con la producción nacional, escuchar los reclamos tanto del sector agropecuario, agrícola como el ganadero, para a partir de allí estar pensando en lo que debe ser la reactivación del país mismo como motor de la economía.